y que pastor y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de spider-man 2 estamos con peter con harry con mj y con el doctor connos vamos a escapar de aquí sí sí hemos sacado el doctor connos de la celda y tenemos que abrir el camino de mj y el doctor connos que van como civiles al lío con harry venga vamos hola que tal estamos que me quiere disparar no 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 tú no a ver golpeo venga tú qué pasa con tío al suelo tú qué quieres que quieres con todas estas espaditas voy a hacerle un remate y nos lo quitamos el medio va oye porque voy con este traje con peter en este momento llevo este traje que no puedo cambiarlo durante esta misión no sé por algún motivo en particular tenemos que llevar este traje ah vale que hay más aquí hola ese lo podemos dejar ahí clavado no sé a quién lo estoy disparando ese perro se ha quedado ahí clavado fuera hola tú tú estás fuera hay un perro ahí ya casi llegamos doctor concéntrese en respirar venga tú muerto oh bueno harry cojo esto me tomo ayuno ayuno disparándome no sé desde dónde este de aquí hola venga venga tengo un uso de la cirugía adicional tira uno vale hola venga harry pum vale venga todos aquí pegados todos aquí pegados y tú déjate de escudito venga a la pared urmenos vamos a reventar a ese al de las espaditas hola por el momento vamos bien venga eso pegado al suelo hostia que tenemos aquí oh tranquilo 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 al suelo vale todo listo pues si puedes usarlo uy uy hostias tarde chicos se viene hola hola oh no no eres tan venenoso como cuentan hostias onda ¿quién tenemos aquí? ¿quién tenemos aquí? me lo apuñalada a Peter ¿eh? ¿qué es? te tengo vamos podías sacarte de aquí ¿qué habéis hecho? no me gusta nada piensa que esta va a ser tu cicatriz más chula ya MJ creo que no estoy respirando no lo sé Peter no lo sé hostia Harry uff ¿por qué un poco no le ha caído encima? uy 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 qué buena pinta tiene esto por cierto muy guapa la pelea de Harry con River ya casi está un momento un momento un momento venga levanta Harry Harry por favor no nos metes vamos Pete vamos esto no es nada recuerdas en quinto curso y de coña ¿no? 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 vamos vamos a ver no 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 es imposible ya me olía yo ay chicos chicos se viene oh onda onda oh oh yes Oh, yes Anda Hola Puñetazo de simbionte Venga, vámonos señores Que estamos ya con Venom Oh, cómo mete esto ¿Qué? ¿Qué? Ni escudo ni mierdas ¿Seguro que me disparas? Venga, disparame esta Oh, sí, 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 sí Ah Pero, ¿a qué se refiere con eso? ¿Se refiere a que Creven estaba buscando el simbionte? Eh, esto destroza, eh Esto destroza, eh Esto destroza Mira, 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 mira ¡Qué brutalidad, tú! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué gusto, da! ¡Guau! ¡Qué eres tú! ¡Seguir al lagarto! ¡Spiderman! ¡Es para mí! ¡Honda! Tenía los dientes manchados de sangre Probablemente de alguna Una hostia que se ha llevado de Harry No seáis plastas Me encuentro bien ¿Me traes agua? Agua ¿Qué? Entonces El traje Corotu Sí Eso significa Que sin él Sí De acuerdo Hay que averiguar Cómo devolvérselo a Harry ¿Qué hiciste Para dármelo? Yo No lo sé Solo Solo pasó Está bien Probaré ¿Qué? ¿Tienes algo en tu...? Aquí Vale, eso no... ¿Qué es...? Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien Lo intentaré Vamos 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 Oh, parece que se ha quedado a gusto con Peter, eh No sé cómo hacerlo Necesitamos al Dr. Connors Aunque Ahora es un reptil, babeando Craven El suero Lo lleva en el cuello Eso es lo que usó con Connors Si conseguimos el suero Podemos analizarlo usando este equipo Y hacer una cura Y hacer que Connors vuelva de la cartolantia Intentaré rastrear a Craven Seguro que ya se habrá ido de ese Bueno, por suerte Ha dejado algo detrás de él Anda Y ahora llevamos al simbionte Un traje nuevo Un traje nuevo Hay una tienda de empeños Del Little Odessa Que se especializa en artefactos raros Como este cuchillo Empecemos por ahí Bien pensado Por raro que parezca Me siento con fuerza Me pasa... Me pasa... Los hilos son negros ¿Cómo funciona esta cosa? Sinceramente No sabría explicarlo Yo pienso y el traje se escucha Vale Quizá nos ayude a encontrar a Craven y su suero No dejes que te vuelva a apoyar Por favor Normalmente intento que no Estaré bien Lo prometo Hostias, es que se moría Peter, eh No, no Buena forma de... Hacer la entrega del simbionte de Harry a Peter Creo que ha sido muy buena Voy a ir por aquí Sí Pero muy buena forma, eh Peter a punto de morir Y el simbionte Que siente afinidad por Peter Evidentemente Por su genética Modificada De... Araña Y que... Se ha ido Se ha ido con Peter No solo por esa afinidad Sino evidentemente Porque Peter Peter moría Pero ¿qué ha pasado? Cazadores Llevan días Viniendo por aquí Siento no haberte ayudado Eh Oye, ¿puedes decirme algo De esta antigüedad? Casi... Casi me mata No puedo ayudarte He visto estas cosas antes Vete, por favor Espera Puedo protegerte De los cazadores Ellos no me preocupan ¿Cómo? Creía que había dejado Esto atrás en Volcogrado Han encendido las llamas Ahora esta es su jungla Craven Gravino Gravino Origen en Europa del Este No sé si Rusia Ucrania Por ahí M.J. me ha dicho Que casi palmas ¿Estás bien? Eh, Miles Nunca me he sentido mejor Debería haber Espera ¿En serio? Del todo Oye, luego te llamo Tengo que aguar unas hogueras Eh, vale Eh, me lo he cargado a este Sin querer, eh ¿Qué es esto de los juegos Que oigo? ¿En qué momento me ha visto esta gente? No entiendo nada Tú, ven para Eh, vale Destrozamos con menos A ver ¿Era solo porque antes íbamos potenciados o...? Vale, vale Creo que Creo que lo de antes era un poco de exageración ¿No? De robar los poderes de Venom y tal Pero que no es tan exagerado Mira esas telarañas negras, tío Fuera ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? No lo sé Ey, esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya lo veo, ya lo veo Bueno, vamos a intentar hacer esto bien en sigilo Este fuera Este fuera Este fuera Pero aquí hay unos cuantos Vale, desde el cable puedo quitarme a todos en medio Eh, necesito distraer con algo ¡Anda! ¡Peligro! 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 Vale, todo ¡Fuera! Es más rápido eso que meterme en conflicto No, claramente Lo que pasa es que aquí ahora Creo que un cable está a este lado Y aquí me hago la doble kill Sí Tómalo Oh, muy buena esta doble kill, eh ¿Peligro este? ¿Por qué no se alerta esta de aquí también? ¿No lo ha visto? Es que ni de coño lo ha visto ¿Tenéis permiso municipal para encender eso? ¿Qué pasa? ¿Sabéis dónde estoy, no? Pues venga al lío Venga al lío porque estáis aquí Esperando No sé qué esperáis Espera, toma, puñetazo, fuera No tiene tanto un poder Venom como parecía al principio, eh Al principio será el momento de recogir O de enseñarte lo que está muy guapo Y que está destorzando ahí como loco Pero no, no No es para otro ¿Esto de dónde salen ahora? Vale, no sé de dónde salían, pero Ya están fuera A ver, ¿qué teníais aquí? Dios ¡Qué guapo esto, ¿no? Espera, ahí habla de Scorpion El cual está muerto Bultul está muerto también Soccer está muerto El doctor Colón no está muerto Pero lo ha muerto convertido en el lagarto Esto estará llegando a algún lugar cercano Aquí no hay aeródromos Pero hay los muelles Quizá haya algo allí que me lleve hasta Craven Los muelles, eh Vamos para allá Vamos para allá A ver, a ver, a ver Uy Esto está full, eh Tú, fuera Otro fuera Y un francotirador al lado Va Algo Algo está buscando Eso está claro ¿Qué encontréis aquí? Oh, sí, sí que llego Nos ha estado demasiado viejos Hola No te has enterado de nada, ¿verdad? No Vale, ¿cuántos son? Cinco Dejadme, a ver, son cinco, ¿no? No hay ninguno más Se ha perdido por ahí No Vale Eh, tengo que hacer cosas Vale, ¿eso no puedo tirarlo? Vale, esto de aquí de la grúa No puedo tirarlo Porque armaría bastante escándalo La verdad Me suena que No estaba yo en un sitio antes Y me estaba dejando darle L1-R1 Parece que no Bueno, puedo tirarle un cable aquí Anda ¿Qué habrá pasado? Estaría guapo poner trampas, tío Es que creo que antes En el anterior juego Había trampas, tío Para poner Uno de los antiguos juegos Era una trampa Vale Quería que todos mirasen para allá Para quitarme esto de en medio Uno menos Bueno, estos dos Los puedo pillar Los puedo pillar Los puedo pillar Sí Ahí está ¿En qué momento me ha visto Este inútil? ¿Por qué te has girado Para verme? Y el problema es que he escuchado coches Ahí están Tú Al suelo Venga, tú Venga, me he disparado ¡Pum! Debería echar un ojo Al trabajador de los mulles Que lo dejaron para el rastre Fácil, ¿no? ¿Dónde te llevo, crack? Vale, vale Vale, pero bueno Tengo que hablar contigo A ver qué sabes tú Pensé que iban a matarme ¿Qué querían? Desaparecido Parte del cargamento Durante el viaje Creían Que lo robé yo Ya estás a salvo Ahora dime Y el punto de entrega 718 Kent Opa ya Sí, ya estamos llegando Uy, mira Fiesta Todos trajeados aquí ¿Qué es eso? Pero bueno Poder, con Venom, ¿no? Un Spiderspire Luego me dijiste Que el traje se puede convertir En Smoking Conmigo nunca lo hizo Eh Eh, tú Ven aquí Llévaselo al guardaespaldas De Kravinov ¿Su guardaespaldas? Dima Muévete Parece Que ha empezado tu turno Sí Te dejo, al lío Ahora tengo que buscar a Dima Vale Ahora vamos a hacer de cabanero Buscando a Dima El guardaespaldas de Kravinov No puedo ir más rápido que esto Vale Pues vamos a conocer al guardaespaldas de Kravinov Fiesta de cazadores, ¿eh? Sigamos buscando, supongo Sigue adelante o te partiré las piernas Kilito Ni con un dardo sedante gigante me dormiría ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo Y a él también Están muy fuertes todos, ¿eh? Cógelo ¡Ah, qué tiembre! El veneno es muy antiguo Y ni siquiera sabes cómo usar esa cosa ¡Oh, no, 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 no! ¡Hostia, qué buena, eh! Felices sueños, colega Esos cazadores estaban como cabras Aún no me puedo creer que el traje me escuchara Ojalá mi traje tuviera este tipo de interfaz neural Podría trabajar con Harry Hacer de héroe Y tomarme unas vacaciones a la vez Al visto que me han colocado Sí, podrías hacer muchas cosas Ese del atril será el método ¿Ha llegado alguno de los portescudos? Sí, está en la otra sala junto al pueblo El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche Tenemos ciertos... No importa Maldita sea, Kraven no está aquí ¿Portescudos? Son un poco salvajes estos, ¿no? Sí Dios, ¿y este qué es? ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... ¿enorme? Dima está hambriento Deberías irte Qué curioso Es justo lo que iba a hacer Es carne cruda Dima ¿Qué va a ser? ¿Un león? Digo un león porque está con... Con cuarentena leones y tal Vale, es una bestia ¿Qué tipo de bestia? No lo sé Un león Un tigre Eh, tranquilito, ¿eh? Uy, 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 uy Quítate del medio, pita Quítate del medio Están haciendo un tonto estos Adiós Adiós, ahí os quedáis Encuentra a Dima Y daremos con Kraven y ese suero de lagarto Chupado Sí, chupado Chupado Y Dima va a ser... Pues algún tipo de bestia Un tigre Sí, eso es muy nuevo Dime a Dima algo de comer Que no tenga sabor a araña Esa carne estará en alguna parte Ahí está Quizá algo de ese estudio Me ayude a encontrar a Kraven Pero primero A ponerse delante A Franca Ese cazador está justo ahí ¿Qué ha sido eso? Voy a pagar el filete Una comida digna De un tigre ruso Guardaespaldas Eso ha... Sonado, ¿verdad? Pero baldato tranquilizante De un par de cambios menores A este Y ese cazador durmiendo Vale ¿Cuántos cuerpos Juntos a ese cazador durmiendo? Eeeeh... Vale, el cazador durmiendo Es el que está ahí en el sofá, ¿no? Vale, el único que está atento Es este de aquí ¿Habéis oído eso? Shhh Es vuestro secreto ¿Todo correcto? ¡Solo hay otra cosa más En el menú ¡Hola, Dimas! ¡He vuelto! ¡Te traigo un aperitivo! ¡Anda! 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 Te va a entrar mucho sueño ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Qué bien he hecho tal tigre! ¡La maestra del espirante! ¡Ah! Craven será demasiado guay Para su propia fiesta Debería echar un vistazo Por si se ha dejado el suelo de lagarto Por aquí No veo el suelo de lagarto de Craven Por aquí No ¿Pero esto qué es? ¡Vino! ¿Qué son estas? No, estos son matraces Me pregunto si es así Como obtiene su fuerza sobrehumana Pues No lo sé ¿Y este libro? No había que cazar Podría ser tan existencial Filosofía de la caza Vale ¿Y esto? Me gusta leer más de lo que esperaba Muchos libros Por arriba, ¿no? ¿Qué tienes aquí? Vaya Pues no lo sé Vamos a investigar aquí Es hora de rezar Mi madre daba comienzo a cada cacería Con esas palabras Otros se pasaban la noche Dándose un festivo Y bebiendo hasta caer redondos Nosotros no Los Cravenov no Para nosotros la caza era sagrada Tener que cumplir Para con un poder mayor Los depredadores hacen que los débiles Se fortalezcan Nosotros damos forma al mundo Bien Reunidos a la luz de las velas En nuestra capilla Compartíamos pasca Pasca, no sé Será un alimento ruso, quizás Sentíamos como crecía La anticipación de nuestras entrañas Listos para honrar a nuestros ancestros Sintiendo su sangre recorrer a las venas Aunque ya no está Sigo honrando la tradición Han encendido las llamas La capilla está preparada Esta noche rezaré Espero que sea la última vez Ahora comienza la cacería Y si no vuelvo Mejor ¿La capilla preparada? ¿La capilla? Santa Sofía solo está A unas calles de aquí Craven tiene que estar allí Con el suero Tu cama va a ser Vale ¿Me puedo ir por la ventana? ¿Es necesario salir por la puerta? ¿Puedo salir por la ventana? Hola ¿Puedo ir por la puerta? ¿Puedo ir por la puerta? ¿Puedo ir por la puerta? Pero era necesario Pudiendo salir por la ventana Sobrecarga de simbionte Ah, vale, vale, vale Ese es el modo que teníamos Vale, 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 vale Wow, que locura, ¿no? Oh Vale, vale Esto es lo que vimos El modo este es súper chetado Vale, sobrecarga de simbionte Aumenta increíblemente El poder de tus ataques Mientras está activa Actívala cuando tú me dieras Lo de sobrecarga de simbionte Este lleno Ahora no lo está Venga, tú Al cielo Ey, ey, ey A mí no me quiten mis poderes, ¿eh? Uh, que ha sido eso Pero, ven para acá Ven para acá Hola ¿Qué tal estamos? Ey, tranquilito, ¿eh? Ey Vale, me he tenido que curar Porque me estaba andando aquí Con tanto Enemigo disparando desde lejos Creo que aquí Creo que aquí Te ponen enemigos Suficientes para que Vuelvas a Hacer la sobrecarga Madre mía, tú Venga, tú Para tu casa Suficiente Venga, pegado a la pared Vale Siguiente Pum Cuarto Ey, tranquilito, tú Tranquilito, tú Venga En el aire no eres tan valiente ¿Eh? Venga Listo Listo Venga, vamos Wow Debo llegar a la capilla Y rápido Voy por aquí, ¿no? Sí Voy He estado bien Mejor el ponte de hielo Uy, Peter Uy Pero en cartel He ido del podcast Vale Pues Antes he Seguido buscando a Kraven Lo vamos a dejar aquí Llevo casi 40 minutos Dejo este episodio Y sigo automáticamente Con el siguiente Chicos Adiós